Y aquí puede caer mal, ¿no? Qué guapo, ¿eh? Está guapo. Pues... no es gordo, ¿eh? Bueno, tampoco es tan gordo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues... hacen muy bien mi corriza con esto. ¿Con qué? ¿Con la lavanda? Eh... no es lavanda. Era por hacerme el interesante. No, bien. Pues con esto, ya te lo he dicho. Te lo dejo para ti, que no me vayas a decir... Es que no, 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 ven, ven. No, pues esta zoneta se ve bien. Sí, yo lo he visto de tajo lejos. Es que lo veo... esto lo veo seco, ¿eh? ¿Eh? Que lo veo seco. A ver... no te digo que no haya. Por la nieve y eso. Pero, pues... por todo esto, ¿eh? Y por ahí por medio también salen, ¿eh? Esa planilla, esa... La que, pues... Pues... Ya bien. La que, pues... Ya ya está.